Cambiamos de chip, nos está tocando a todos. Las ceremonias de grado, por ejemplo, se han convertido en un desafío para muchas instituciones educativas, esas instituciones de educación superior. Pues en Santa Marta, precisamente una de ellas adelantó el grado de sus alumnos, de sus médicos. Lo hizo utilizando un robot. A la ceremonia asistieron los estudiantes a través de Internet. A través de una pantalla y con la ayuda de este robot, se graduaron estos 13 médicos vía web. Leed, el robot se encargaba de recibir los diplomas y la bata profesional por los nuevos médicos como Mayra Flores. Realmente es un logro agridulce. Agridulce porque realmente no es la celebración que todos esperamos al graduarnos, pero es un escalón al que llego, que me costó. Y eso me genera felicidad. Pamela Castañeda celebró la ceremonia desde Bucaramanga, donde terminó sus prácticas. Llegó el momento de enfrentarnos a la vida laboral, que asumiremos con vocación, siguiendo lo prometido en nuestro juramento. No somos héroes. Somos padres, hermanos, hijos, nietos. Somos profesionales. Intentamos cada día dar lo mejor por nuestros pacientes. Las directivas de la Universidad del Magdalena adelantaron la ceremonia y usaron al robot humanoide para juramentar a los nuevos profesionales. Necesitamos que los robots sigan siendo robots, pero que nuestros médicos sean cada vez más humanos. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que tenemos que sacar lo mejor de las personas, las mayores virtudes. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando. Trece graduados de medicina que buscarán resolver un poco la contingencia que tenemos a nivel nacional frente al COVID-19. Graduación por vía web. Un nuevo episodio dentro de la historia que nos ha llevado a escribir el COVID-19. Muchas gracias.